Que divertido va a estar en la calle Que a mi me gusta la calle Cuando yo sea grande Yo quiero ser un policía acostado Para siempre estar en la calle Eso va a ser divertido Que a mi me gusta la calle Es el marido pero Pero espérate Que gomota ni más grande Me la voy a llevar Esta ropa va a ser mía Esta rueda es más que una rodadora Que divertido Que pasa amiguito chanchi Pero esta rueda es tan grande Esta rueda es mía ¿Y por cuanto tu la compraste? Yo me la encuentre en aquel lado en el camión Esta bacana y yo puedo jugar contigo y tu rueda Pero claro amiguito Que divertido jugar con Michael y su rueda ¿Para que vamos a jugar de Michael? Vamos a jugar de brinca brinca También vamos Brinca 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 la gomita Y si no la brinca Espérate 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 que va a pasar si yo no la brinca Pero amiguito sígueme la corriente en la canción Brinca 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 la gomita Y si no la brinca no quiero amiguito Pero amiguito te equivocaste Ajá Michael y que tu quieres si yo no me sé la canción Yo no me voy a jugar contigo Pero Michael podemos jugar y tirar goma para que para allá Y ya amiguito y como se juega eso Oh Michael que tu te pones para allá y es más que la quilla Y tu tiras la goma y tu la para y te voy a tirar Pues está bien vamos Ponte para allá amiguito Es para acá que te toca tu tuya Ajá se mamó Amiguito prepárate que la voy a salir con todo mi cuerpo Está bien Y dale se me sale un peito La goma para, la goma para, la goma para El poquito y la paro Pero amiguito la goma está allá atrás El diálogo el diálogo Mi amiguito está como loco Amiguito para para que la voy a buscar Está bien Amiguito prepárate que la voy a tirar con todo mi cuerpo del mundo Légala Michael no para Y dale mire el pajarito Ay no fui yo Lo delicado que son los personas de la ciudad Parte 6 Ay Dios mío me cago Que felicidad yo tengo Tengo mi gallina Coticotic Y bonita que está Pero espérate Mi gallina no ha comido hoy Déjame llamar a Felipa ¡Felipa! Dime Maquilio Felipa me me pasé entre la gallina Y traigo un puño de maima escuchaste Está bien Está bien yo te voy a estar esperando aquí Pero eso parece harina Y yo agarra eso que se lo comen la gallina Ay que asco Pero esa muchacha se está rurrando demasiado Maquilio toma Aperate no vamos a buscar donde echar el maíz Ay no Maquilio tos lleves ¿Dónde será que está esta cosa? Sin sal Estos muchachos como locos No pueden negar que eres la ciudad Vamos a caer maíz Vivir en el campo Expectativa ¿Dónde es que yo estoy metida? Ay Dios Esto no la me monte Esto no la me monte culebra ¿Dónde es que yo estoy metida? Ay Fue una culebra Realidad Realidad Que bonita orilla Esta guana guana tabela Igual es que se amarure no diga Esta guana guana tabela Igual es que se amarure no diga Esta guana guana tabela El miedo más grande de la infancia parte 6 El miedo más grande de la infancia parte 6 Esto es que bacana Hey muchacha vamos a jugar algo ¿De qué vamos a jugar? Vamos a decir cada uno lo que le tenemos miedo Bueno empiezo yo Yo le tengo miedo a que me manden a fregar Yo le tengo miedo a la correa Yo le tengo miedo a bañarme Y tú Marquilio ¿A que tú le tienes miedo? ¿Verdad? Sí Marquilio Bueno y... Ya soy un hombre Ya no le tengo miedo a nada Que tú no le tienes miedo a nada Así mimita como tú escuchas Ajá Que tú no le tienes miedo a nada Mira el cuco atrás de ti Ay el cuco no Soy el cuco Ay el cuco Ay el cuco Hola niño Ahí viene el cuco Ay 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 no no llame el cuco Ay no la llame Ajá pero tú dijiste que tú no le tenías miedo a nada ¡Ajá! Que pesita ¿Cuándo le dices a un niño que no haga algo? Parte 2 Que mentira es un gato Regan nada Marquilio Oye lo que te voy a decir Yo espero que tú no le des ese bombillo Como estaba en hoy Y para qué le borras ese bombillo Si ya tengo mi lata aquí Tú estás como loca Está bien yo espero no vaya ese bombillo roto ¿Entendiste? Me jodiste que me estás rumpiendo Pero espérate Ahora que ella se fue Y voy a explotar aquel bombillo No hay gente Ajá Marquilio que yo te dije aquí que bombillo Ay que manita Ya no estás haciendo nada ¿Cómo que no cuida tu sufrimiento que exploté este bombillo? ¡Mama! ¡Yo me voy a llevar! Tener hermanos Expectativa ¿Dónde será que estás en el momento Marquilio que no lo veo por aquí? Esto es una policía porque estáis lavando mis caballos ¡Eh ya! ¡Ahí viene mi hermanita! ¡Hermanita! ¡Hermanita Marquilio! Vámonos pa allá hermanita Vámonos Realidad ¡Dios mío! ¡Tú veas Marquilio que te caigo la caretilla y ahí afuera! ¡Tú vas a ver como yo lo veo! ¡Vámonos pa allá! ¡Vamos a ver el caballo este chichón! ¡Ajá Marquilio!! Entonces tú deja tu dejate la caretilla afuera ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué yo no la dejé afuera? ¡Tú estás tan malo! Fui tu que lo dejaste afuera que ni te bañas Y te encontraron en un río ¡Ah! A mi me llegué a un río pero tú te encontraron en una cantina de arroz allí ¡A ti te parieron! Y te volviéramos a entrar en la barriga Cosas de hermanos parte 5 Y no me digas que no Mejor párate de ahí y venga a recogerme la basura rápido Si yo recogí esa basura, ¿cuánto pesos tú me vas a pagar? ¿Y desde cuándo yo te tengo que pagarte para que tú me recoges la basura? Oh, Felipa, de ahí mismo tú me tienes que pagar ¿Estás cómodo? Mike, yo venga a recogerme la basura que a ti es que te conviene Óyame lo que te voy a decir, a ti es que te conviene, no, Jorge, ¿me escuchaste? Ajá, a ti es que te conviene venir a recogerme la basura porque... Porque le voy a decir papi que fuiste tú que traes ese sillón Ajá, si tú le dices que yo hice eso, yo me voy a decir que tú me tumbaste y me dejaste caer en el suelo Ajá, ve, dile para que tú veas que le voy a decir que tú me den guane en Guate 13 No, manita, no vas a decir que yo la estoy recogiendo ¿Cuándo te encontrabas dinero en los tiempos de antes? ¿Qué felicidad yo tengo? Tengo el gano Te juego de ir, ve y tingo ¿Pachino? ¿Qué ha metido a barriga? Válleme el quemadito y me compre una libra de arroz y un aceite Está bien, tío Y dígale que yo se lo pago mañana Una libra de arroz y un aceite, una libra de arroz y un aceite Una chapita y una libra de pagueti Una libra de azúcar y un botellón de agua ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Qué cochita más bonita! ¡Mira ni cuánto peso! ¡Yo me la encuentre! ¡Yo se lo voy a enseñar a mi tío Barrigón! ¡Dame! ¡Tío Barrigón! ¡Dime, mamá! ¿Cómo te quiero hacer tan rápido? ¡Tío! ¡Mire lo que yo me encuentro! ¿Y dónde usted se encontró eso? ¡Ah, tío! ¡En el suelo la tiramos ayer! ¡Ay, no! ¿Qué usted va a hacer? ¡Lo voy a devolver a dinero! ¡Ustedes mismos lo encontró! ¡Tío, pero sí! ¡Pero no! ¡Yo no le enseñé a eso! ¡Usted! ¡Sí, mamá! ¡Dale, tío! ¡No se apure! ¡Otra vez que yo me encuentro el dinero! ¡No le voy a ligar nada! ¡Usted lo va a pagar papi! ¡No! Cosas que nunca pasarán. Parte 3 ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Nadie me está viendo! ¡Y yo me voy para la escuela! ¡No, vete por la izquierda que papi está por la derecha para que no te vea! ¡Qué diáche! ¡Qué raro! ¡Que Felipa no le parecía papi! ¡El mundo está como loco! Yo no quería fregar porque siempre yo, siempre yo ¡Esta bota va a quedar limpiecita, limpiecita! ¡Qué emoción yo tengo! Pero mira, Marquilio allá, yo le voy a vestir a ver si quiere fregar Marquilio, una pregunta, ¿tú puedes fregar por mí por qué yo no quiero fregar? ¡Pero claro, hermanita, que te quiero fregar! ¡A mí me gusta fregar! ¡Qué felicidad, voy a fregar! ¿Cómo era ir a la escuela en los tiempos de antes? Marquilio, Felipa, así rápido, que vamos para la escuela Pero tío, nosotros no tenemos cadernos Y tampoco lápiz tenemos ¡Eso no es problema! Miren su cuaderno y su lápiz ¡Ey, dale, tío! ¿Qué haces un solo caderno y un solo lápiz? Yo no me gusta el mismo cuaderno que él Tengo usted y tengo usted Y yo voy con un cuaderno mochao ¡A mí me la hay más grande! Si me está dando algo, su lápiz Yo voy a ir para la escuela con su lápiz mochao ¡Eso es lo engañado! ¡Para, párate, Marquilio! ¿Y por qué tú no tienes patalón de la escuela? ¡Oh, tío! ¿Usted no está viendo que este canillo se lo puso en la primera? Para irse el caballo, para que llegue rápido Tipos de personas el primer día de escuela El que se devuelve por cualquier cosa ¡Voy para la escuela! ¡Pero, espérate! ¡Vaya, güey! Yo me voy a ir nada para la escuela Me voy a decir al tío que no voy a ir nada Porque me voy a mojar La tímida ¡Tamera! Voy a pegar este lápiz para que me compren otro ¡Ah! ¡Y dale! Mira una niña nueva ¡Hola, amiguita! ¿Cómo tú te llamas? ¡Y ya, amiguita! ¿Y tú eres deuda? ¡Eso muchacha está como loca! El que nunca tiene el uniforme completo ¡Maiquilio, vámonos! Que se tenemos ahí tele para ir para la escuela ¡Está bien, vámonos! Pero espérate, Marquilio ¿Y tú pantalón de la escuela? ¡Ah, Pelipa! Que no me la compraste a la vida Me puse este de mi mano ¡Vámonos, Pelipa! Dale, Marquilio, siempre como cosa El que reutiliza los útiles del año pasado Querida y veintidense en la escuela Estudiantes, saquen su cuaderno que vamos a copiar ¡Está bien, profe! ¡Está bien, profesor! ¡Tá bien, va a ser mi tarea! Pero espérate, Marquilio ¿Y ese lápiz tan chiquito? ¡Ah, Pelipa! Lo que pasa es que ese lápiz era el otro año Porque mi papá no me compró ¡Está nuevo, Toravilla! La desventaja de tener un hermano ¡Ah, por fin me voy a comer una guayaba! ¡Humanito! ¡Se va a parar el chín de tu guayaba! ¡Y ese, Marquilio! Cada vez que uno come algo Tú apareces siempre a pedir Pero, hermanito Nosotros ahora somos, hermanito Y podemos compartir ¡Pero, Marquilio! ¡Tú ve tu propia guayaba Que la mata está llena! Pero, hermanito Yo no quiero darle a matar a la guayaba Yo quiero darle a tuya ¡Marquilio! ¡No! ¡Tú ve su guayaba! ¡Quieres mírante! ¡Tú ve mi mamá! ¡Pero, claro! Que quiero tu guayaba y me voy a ver ¡De acuerdo! ¡Es tan realísimo! ¡Que tú no me voy a ver! ¿N-O? ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Aquilio todo! ¡Gracias, monito, por la guayaba! ¿Está bien, güey? Tipos de personas que viven en el campo El que le brinda comida a todo el mundo ¡Petrufio, vengo! ¡Tú que se come un chín de arroz! ¡No, muchas gracias! ¡Ya yo comí! ¡Ah, está bien! ¡Pero, híganle a la hija suya, mi amiguito! ¡Que venga! ¡Que le vuelva al la y con con! ¡Ah, está bien, ya le digo! El que se asombra por todo ¡El que hay! ¡Yo quiero un alicácil, vaya! ¡Llévame! 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 El que pregunta mucho ¡Chanchi! ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? ¡Ah, que no me está viendo trabajando! ¡Ay! ¿Y cómo se llama eso que tú estás usando en la mano tuya? ¡Ay, que eso se llama pano! ¡Ay! ¿Y a ti que me lo pagáis por hacerse clava? ¡Dájame la pregunta a él y que me va a ir a él! ¡Ah, está bien, yo no quería saber! ¡Ay! ¿Cuándo una persona de la ciudad visite el campo? Parte 21 ¡Maiquirio! ¡Déme, amiguito Tulis! ¡Búca la otra silla para que te monten otra yegua! ¡Está bien, espérame ahí! ¡Maiquirio, te voy a parar para acá abajo, panico luco! ¡Maiquirio, una pregunta! ¿Tú no tienes un abaniquito de mano porque yo tengo una de calor? ¿Una abaniquito de mano? ¿Y qué es? ¡Ay, es verdad que tú eres bruto! Un abaniquito de mano es algo para echarse aire. ¡Alta, vieja, espérame ahí! ¡Dájame ver que sí me puede echar aire! ¡Esta cubeta no, porque esto es hirio a mí a mí! ¡Pero míralo aquí! ¡Esto echa aire! ¡Mira, palipa! ¡Con esto tú te echas aire! ¿Y pa' qué esto? ¡Pero eso hirio! ¡Esto tú lo agarras y le das, güey! ¡Ay, guácala! La gente del Campo Anistábalo con un abaniquito. ¡Y ya! A esas muchachas sí se les quita rápido la calor. ¡Esta está tumbado! Cosas que marcaron nuestra infancia, parte 2. ¡Ay, Kilio! ¡Ay, Kilio! ¡Ay, yo sé cómo va a venir! ¡Ay, Kilio, tomo cinco pesos! ¿Qué pasa, amiguita Chanch? ¡Ay, si vienes tú, no te mencionas cinco pesos! ¿No va a ir? Amiguita, ¿y mis cinco pesos? ¿Qué cinco pesos? Ni qué cinco pesos. Yo vine a buscar ahí, tú fue para que juegue con mi camión. ¡Vamos a jugar y tíralo para acá! ¡No, Mike, Kilio, tenemos que jugar de este lado! ¡Píralo permiso a tu tío! ¡Ah, bien, espérame ahí! Tío, ¿de cuál está Lila? ¿Usted no puede bajar a jugar con mi amiguita Chanchi en la cama? ¡Usted no va para allá! Tío, pero... ¡No! ¡Voy, pa' voy! ¡No! ¡No! ¡Pero tío! ¡Que no! Yo no puedo salir a jugar a ti. ¡Ey, Dianche! Yo pensaba que lo iba a dejar salir. Bueno, me voy yo. ¡Abunda la caca! Si los niños fueran policía, parte 2. Dianche, Dianche, a mí siempre me mandan a barrer. Siempre yo, siempre yo. ¡Ah! Yo sé lo que yo voy a hacer. Como nadie me está viendo, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir a sentar. Esta es la historia de Monchillo, con el mayor respeto que usted se merece. ¿Para dónde te crees que usted va? Ah, digo, yo me voy a sentar allí porque como yo estoy barriendo, yo estoy cansada. ¿Para dónde te crees que usted va a ganar el incógnito? Oh, asentame, porque yo, ¿usted no me escuchó? Haga silencio, usted está retenido, pero tirada de Monchillo. ¿Y por qué usted me quiere meter presa si lo único que yo quiero es descansar? Haga silencio, usted tiene derecho a un abogado. Pero Monchillo... ¡Pero nera! Yo me estaba salvando usted, que usted tenía que barrer el patio y no barrió nada. Ajá, y es un delito, no barrer el patio. ¡Ey, policía! ¿Era usted o vale yo? Usted quiere retenido por 55 años y nos vamos para el cuartel. Ajá, ¿tú crees que me va a meter presa de nuevo? Cosas de hermanos, parte 4. ¡Tú me digas, voy de agua! Y bueno, querés ver esta, a nadie le voy a dar mi agua. Madre querida, ¿tú me puedes dar un chingo de tu agua? ¿Cómo que te daré un chingo de mi agua? Esta agua es mía. Madre querida, ven por favor, que tengo sed que yo estaba para allá, para lo mío, un perro me cayó atrás. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? No fui yo que le dije al perro que te salga atrás, que estás como loco. Madre querida, por favor, ven, si tú me das un chingo de tu agua, yo te voy de una menta. ¡Felipa, tú estás como loca! Yo te dijiste que no te guardes de mi agua, buena perra. Madre querida, mira, no te da pena. ¿Y qué te dijo que a mí me da pena una loca como tú? Me dejaste, me escuchaste. Y es verdad, Madre querida, que tú no me bebas. No. Ajá, pero acuérdate que yo soy más secreto tuyo que tú de mí. Le voy a decir a papi que tú la agarraste de la ceca de la vaca y se lo echaste el chocolate. No te apures. ¡Sabe, esto te lo hicimos, José! ¡Ay, se me olvidaba! Le voy a decir a papi que tú te comiste ese pedazo de madera cuando tú tenías hambre. ¿No sabes algo? Me arrepiento y recento y malo, buena perra. ¡Ale, no me abres ni me cuentes! ¡Bueno, la boca! ¡Abunda la caca! El miedo es más grande de la infancia. ¡Dame la cita gajo! ¡Catapillo! ¡No, no, no, no! ¡Chanchi, Marquilio, ese reino de agua, ¿ustedes no tienen ahí? Bueno, tío, yo no sé, pero no. ¿Qué tan poca? ¡Chanchi, como tú tomas esaica del agua, lo barres pa' acá! Bueno, tío, ya quisieron, pero yo tengo un debajo de vasco. Bueno, tío, y a mí me gana la cabeza. ¡Ese es el problema! ¡Venga, pues se mueve esta patilla! ¡Ay, ay, patilla! ¡Tú, amigo, no puedes respirar porque se me vio la patilla! ¡What! ¡Mira, espérame, patilla! ¡Ay, no, tío! ¡Yo no quiero patilla, mi amor! ¡Ey, Dios, sí, como lo que le dio Marquilio! ¡Ah, sobrino, me entiendo cuento para no limpiar el patio! ¡Limpio el utaca, la cuota de 10 pesos! ¡Ah, Dios, tú tienes que irme a lo antes! ¡Abunda la caca! La desventaja de tener un hermano menor. ¡Ay, tírate, perra! A mí me gusta jugar. Pero, Marquilio, tú no vas a poner el cuero, ponte la ropa. Bueno, sultaneo, yo no voy pa' allá. No, la profesora me puso demasiado a ser. Ya yo sé, porque tú no vas, porque no te vas a dar guaito para la marienda. Sultaneo, vete solo, porque yo no voy pa' allá. ¿Tú estás seguro que tú no vas? ¡Háblame, sultaneo! Ya que te hablé, me escuchaste. Me voy, entonces, Marquilio. Sultaneo, ¿y qué es usted de esperar? Está bien, yo me voy a decir al tío maricón que tú me vas a poner el cuero. Pero, sultaneo, contigo no se puede gramear. ¿Qué haces, hijo? ¡Ah, no, te voy a cambiar, porque tú veas! ¡Abunda la caca! Cosas de hermanos. ¡Este huevosita arriba y tío! ¡Ey, mira a Marquilio, lo voy a decir que me llamo pa' el río! ¡Este tiene una velocidad enorme! ¡Marquilio, ¿qué tú te haces? ¡No va pa' el río! ¡Está bien, amiguito, vámonos! Pero, espérate, yo tengo que mirar a ver si mi manita no está ahí. ¡No está ahí, yo me voy! ¡Vámonos, amiguito! ¡Ajá, Marquilio, ¿dónde tú vas? ¡Oh, sí, sí! ¡A seguir vagando con la raqueta! ¡Ajá, no fue eso que tú dijiste que iba pa' el río! ¡No hay manita en una grama! ¡Dile ese tanero! ¡Qué guía, pero ahí se fue! Yo sé que tú lo mandaste pa' que se esconda, pa' que cuando yo me vaya tú te dice pa' el río después. ¡Y manita, no se le diga a mami! Que no se lo diga, yo le voy a decir a mami que tú te robaste una gallina y que le dañaste todo el plato a mi vecino. ¡Ajá, se mamó! Tipo, esta persona hace un examen, él que no estudió. ¡La habla, ve, la habla, ve, la habla! Bueno, yo voy a decir, la hace. Si 5 más 5 son 10, ¿cuántos son 5, pues 10? Que no me la hace. Si le hace una pelota al aire, ¿a qué velocidad baja? Bueno, esto baja durísimo, que sea lo que yo quiera, ya yo te inmune, tengo, profe. El que pide ayuda. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Oye, verdadero o falso, la primera! ¡El hilo a la rosa, amiguita! ¡Ah, está bien, muchas gracias! ¡Ajá, se mamó! El que hace trampa. Ya se fue, profe, salió a aprovechar. ¡Ajá, se mamó! ¡Ajá, se mamó! ¡Marquilio, te estoy observando! ¡Apunda la caca! Cosas que marcaron en su infancia. Parte 3. ¡Cupi, cari, vay, tiro, este juego! ¡Dale, duro, Marquilio, dale, duro! ¡Patata, silencio, pa' que te va rigando, se recuenta! ¡Te va rigando, te va a dar miedo, vamos a seguir jugando! ¡Po está bien, mancándose! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Eh, tranquilo, tío! ¡Para el bullo, que ustedes quieren ver! ¡No, tío, para el bullo! Yo no estoy haciendo bullo, no. Y acuérdense, yo le dije no me hagan bullo, porque yo me voy a dormir. Y bueno, tío, yo no estaba haciendo bullo. Usted está comando, porque yo no escuché cuando usted le dijo que iba a ruido. ¿Y a ti? ¿Qué usted le está poniendo respeto? ¡Mamá! ¡Lo mejor me voy! Tío, fue para salida y fue hizo pecha. ¿Qué es esa cosa que se llama respeto? ¿Usted quiere saber lo que es respeto? ¡Pero claro, tío! ¡Yo quiero con Okai a ese hombre! ¡Ah, tú lo vas a conocer ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya te rompiste la gente, papá, y no te rompiste ahí! ¡Tío, pero es el hombre que llevo con Okai! ¡Uy, tío! ¡Abunda la caca! ¡Ay, tío, tío, tío! ¡Ay, tío, tío! El miedo más grande de la infancia, parte 3. Amiguita de Zutanejo, apara en la polota. Ya, yo me quiero, tú nunca la metes. Yo no la metí, porque tú estás muy ponido, buen bruto. ¡Mira, buen maposo! ¡Va en el que va! ¡Mira, buen bruto! ¡Yo sí la meto! ¡Ajá, Marquilio! Estás jugando con Zutanejo, ¿verdad? ¡Ay, manita! Tú no se lo voy a decir a papi a mami, ¿verdad? Que no se lo voy a decir y para el colmo, ni para la escuela, cuita. ¡Ay! Manita, por favor, no le digas que yo no fui a la escuela. ¡Ajá, le voy a decir a papi que tú estás jugando con Zutanejo cuando él te dijo a ti que no jugarás con él y que no fuiste a la escuela y que también estás jugando con el uniforme de la escuela. ¡Ay, papi, no le digas a papi que me va a dar ahí tela! Le voy a decir que te dejo la correa que más duele. ¡Ay, que la correa no! ¡Abunda la caca! Llevo los 10 años sin dormir desmayado para ver si alguien me quería. ¡Pero qué ha pasado! Abunda la caca. Mentiras comunes. Ay, ¿verdad? Déjame decirle a Marquillo a ver si me saco el poder de congelar. Dios mío, esta muchacha nunca coge la llamada. ¡Ay, de mi teléfono! ¡Sanarango! ¡A la buena! ¡Hola, Marquillo! ¿Tú me pusiste el poder de congelar? ¡Pero claro que yo lo puse de congelar! ¡Eso ya está de congelar! ¡Tú estás como loca! Ah, está bien. Sácalo del agua entonces y ya se de congeló. ¡Ay, mamá! Yo ni me voy a estar de congelar. ¡Rá, me de congelar! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ya sí me dejó de... ¡Ay, Dios mío! Mira a Feliz escribiendo. Feliz, una pregunta. Ya tú está lista, porque yo te estoy esperando aquí abajo. ¡Vate rápido! ¡Ah, sí! Ya yo me cambié y yo te estoy esperando aquí. ¡Ay, Dios mío! Y yo ni siquiera me estoy pillando. ¡Ajá, Mike, ¿y quién fue que se comió mi taquerito rojo? ¡Taquerito rojo! ¡Yo no sé qué es! ¡Ajá, que no piste tú! Y mira cómo lo tiene un tabu ahí. ¡Ah, ese! ¡Ese pita la ave! ¡Ay, Mike, Dios mío! Si yo te agarro, te comiste mi taquerito. Pelea de hermanos, parte 3. Este juego sí está divertido. ¡Pero espérate, Felipa! ¡No me toques a mí! ¡Está ahí te la infe! ¡Eh, a mí que me toca usarlo! ¡Necídense! ¿A cuál es que le toca de los dos? ¡Ah, a mí que me toca! ¿Por qué te lo usó ayer? ¡Ajá! ¿Y tú me lo usaste esta mañana? ¡Yo lo usaste esta mañana! ¡Pero tú lo usaste anoche! ¡A mí no me voy! ¡Tú te lo usaste después que yo lo usé! ¡Ya te metes anoche y salme! ¡Ay, mamá! ¡Entonces! ¿A que si peleas se lo digo a papi? ¡Dile para que tú veas! ¡Que le voy a decir a papi que tú te quedas viendo con el novio tuyo ya va! ¡Ah, dile para que tú veas! ¡Que le voy a decir que tú la gallina que se pidieron! ¡Fuida tú que la bendita! ¡Ay, yo le voy a decir que me enteré lo que tú estás diciendo! ¡Cállate, estoy entre metido! ¡Estoy contigo! ¡Yo te estoy defendiendo y tú me estás hablando el feo! ¡Tú verás! Yo voy a grabar esto y te enseñaste a la papa. ¡Hombre, dale callos, chimosas! ¡Vamos! ¡La tienda me ha mandado, chimosas! ¡Dame! ¡Abunda la caca! La desventaja de tener un hermano, parte 2 Oye, oye, me quiero un poco para aquí, dejame aprovechar ¿Y tú no puedes estar ahí hablando? No, yo no iba a ningún lado Pero una pregunta, pregunta ¿Y esa mochila que tú tienes? Ah, esa mochila Esa mochila es de la escuela Ah, sí, es de la escuela Si no me pones 25 pesos, le guardas a papi que tú vas a ir ganando No te voy a dar ni nada a ti, pues habla dos ¡Bueno! ¡Ya, se mochila, cállate, cojo el 25 pesos que te da el gabetero! ¡Casi, manito! ¡Ajá, se mamó! Tipos de personas cuando se caen El que disimula Abunda la caca El que se hace el fuerte El dramático El que exagera ¡Ajá, se mamó! ¿Cuándo tienes que compartir? Expectativa ¡Ajá, la mochila que está tan grande! ¡Ya, amiguito! ¡Está cogiendo velocidad! ¡Mochila, chanchi! ¡Tengan este pan para que se desayune! ¡Gracias, tío! ¡Mochila, mujer, parquila! ¡Para mí! ¡No, mochila, no estoy en allá! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Toma, perito! Realidad Mira, chanchi, lo que yo hago ¡Misto! ¡Es, mochila, pero que eres rápido! ¡Chanchi, mochila, tengo ganas de este pan! ¡Ay, ay, ay, panque! ¡Este pan es mío! ¿Cómo que puedo estudiarse a mí? ¡Este pan es que me lo dieron! ¡A mí, esto se me lo dieron! ¡Ay, no, fue a mí! ¿A que me lo acabo? ¡Cómetelo! ¡Pregóítela para que estuve aquí y se lo dieron! ¡Este pan yo se lo disparó! ¡Bá, bá, me lo acabo y yo se lo! ¡Ah, maquila, la mamá me disparó! Si gritáramos en vez de hablar ¡Uy, usted se ha derretado! ¡Vamos a que haga los yumagrandes! ¡Está buena la idea! ¡Esta jugada está más carísima! ¡A la cuenta de tres! ¡Que se está para jugar con ustedes! ¡Que fue! ¡Que se está para jugar con ustedes! ¡Ahora sí! ¡Tú ve! ¡Tú ahorita no te escuchabas! ¡Ven para acá, jugaste con nosotros! ¡Tú ve, no me voy a tomar! ¡Oiga, le voy a hacer el secreto de Maikilio, pero no se lo diga! ¡Está bien, nosotros no se lo vamos a decir! Maikilio va con nosotros, pero no se baña ¡Pero espérate! ¡Tú crecioso no te voy a escuchar! ¡Ay, ahora sí nos jodimos! ¡Mejor vámonos! ¡Tú ve, gracias y ya te hagan! ¿Cuándo te preguntan qué quieres de comer? ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Estoy sabiendo mi caballo a la manita! Maikilio, a mí me dejan cuidándote ¿Qué tú quieres que yo te cocine? Bueno, Pelipa, yo no sé ¿Cómo que tú no sabes? Dime ¡Pelipa, cocina lo que sea! ¡Yo lo que tengo de hambre! ¿Y lo que sea una comida? ¡Pelipa, yo te diré a ti! ¡Cocina lo que tú quieras ya! ¡Que tú me tienes aire y no hay comida! ¡Ah, pues está bien! ¡Yo te llamo cuando esté lista! Maikilio, ven que la comida ya está lista ¡Está bien, ahí voy! ¡A ver, no hay una manita! ¡Yo no quiero ir a la manita! ¡Va a comer! ¡Pelipa, espérate! ¿Y qué es? ¡Ah, tú me dijiste que te cocinará no sé y lo que sea! ¡Pelipa, pero no sé cómo te hacen para hacer el papel! ¡Ah, y te dejé un chingo lo que tú quieras y te pongo a que hay plata! ¡Ah, está bien! Aquí ya cuando viene a mí no te voy a ir a la broma y me voy a dar la comida aquí ¡Para! ¡Para tu papel igualito! Bueno, yo te pregunté, tú me dices lo que tú quieras, ¿sí que comete eso? ¡Yo sabía, sí! Si tú supieras que yo no tengo hambre ¡Yo no tengo hambre! ¡Apunda la caca! El miedo más grande de la infancia, parte 2 ¡Dale, mira! ¡Pelipa, vamos a oler a la gallina! ¡Ay, sí, vámonos al paso, pero para que el tío Barrio no se dé cuenta! ¡Otale, vamos! ¡Ah, tiene hecho, Pelipa, me escuchaste! ¡Mírala allá! ¡Ale, gallina! ¡Ale, gallina! ¡Ale, guapá, esta bella! ¿Y qué es lo que le está haciendo a la gallina? ¡Ay, tío! ¡Echa que la comida a la gallina! ¿Usted no está bien? ¡Eso no fue lo que yo vi! ¡No le da caso a Marquillo, que él no va a hacer nada! ¡Que yo no voy a hacer nada! ¡Ay, se muro llorea! Tío, no fui yo ¡Ay, tú verás si yo te agarro pa' tu bolo! ¡Felipa, vámonos, que no va a dar! ¡Ya sí nos avimos! ¡No va a dar, tío, Felipe, no va a dar! ¡No te voy a mandar para que tú ve! ¡Ay, me sale un peí! Sí, pues te personas cuando van a la escuela El que hace lo posible para no ir ¡Ay, abuelo, me di! ¡Miren, botero, yo lo estoy viendo! ¡Abuelo, se me sucio la ropa! ¡Se la limpia de una galleta! ¡Ah! ¡Ay, abuelo, se me perdió la bota! ¡No la encuentro! ¡Ay, que abuelo, te vete, 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 vete! ¡Ay, abuelo, se me perdió la mochila! ¡El que siempre se le olvida la mochila! ¡Ya va a llegar, tío, me la cuela! ¡Prepárate! ¡Y mi mochila! ¡El dianchi se me cagó de nuevo! El que va solo por el dinero de la merienda ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Mirro entrepeso para la merienda! Cosas de hermanos, parte 2 ¡Mirro entrepeso para la merienda! ¡Qué chicas! ¡Mirro, maí me caiga! ¡Llegas, cabras! ¡Está tirando, está tirando! ¡Llegas, que me chumó! ¡Marquín, yo me voy porque me iba a bajar esta agua! ¡Pero, Felipe, yo nada más que ya estoy jugada! Pero, ven porque me voy a ayudar, man, que yo estoy cansada. Pero, cuando ya termine de jugar mañana, ¡adiós! Ah, entonces así... Yo le voy a decir, mami, que tú le estabas tirando con esa gallina y que le diste una hoja a un puero. ¡Dale, manita! ¡Tú serás mentirosa! ¡Ah, y entonces le voy a venir a ayudar! Ahora por tigre, le voy a decir que tú le vendiste 42 gallinas Abunda la caca Las mañas que tienen los viejos del campo ¡Marquilio! Venga, tío barrigón Venga para que me quite los zapatos que estoy cansado Está bien, tío barrigón Venga, tío barrigón Me quiere sacudar la pilla, Faturo No, tío, yo le estaba quitando los tenis Llévenme los tenis allá adentro, iba para acá Está bien, tío ¡Vente, rápido! Ya, tío, llevé la tenis Y ahora ven y arrácame la pilla Tío, sí, pero usted se la arraca, sí Ya yo no he hablado, usted Bueno, está bien, tío Tío, sí, pero usted no sabe allí Mire, Fatuliza fue de repente Se me va a pechar adentro hasta que el gallo ponga un huevo Usted no parece en mi tío, ¿no? Porque usted huele a fe ¡Ay, condenado, si yo te agarro! El miedo más grande de la infancia Parte 4 Amiguita, Fatuliza, vamos a jugar El que se me repite Ay, sí, qué patano ¡Qué divertido! Mira, gallo es más bico que tú Y está como loco Yo soy más bico que tú Pero yo soy un bico que saco la lengua Y yo soy un bico que hace pechar a tu, ¿verdad? Ay, Marquiri y Tulile se van a joder Si un gallo de esos cantos Ustedes se van a quedar bico para toda su vida ¡Ay, Tulile! ¡Ay, Marquiri, lo odimos! ¡Ay, Tulile! ¡No se me quita la bichura! ¡Ay, Marquiri, los ojos míos están gatos! ¡Ay, un médico que me quita la bichura! ¡Ay, soy bico, los ojos míos no pueden respirar! ¡Ay, yo no quiero ser más bico, ¿no? ¡Ay, mamá! ¿Y los huevos son más bico, no? ¡Ay, no quería ser bico con bico! Cuando una persona de la ciudad visita el campo Parte 20 Yo estoy pecando un peguecito Pa' cocinar los turistas, tú me irás Pero, Marquiri, yo lo estoy buscando de hace rato ¡Felipa, ¿y pa' qué no me lo buscan? Adiós, Marquiri, que yo quiero laver este abrigo Que tiene más de cinco semanas Que no lo lavo, ¿dónde está la lavadora? Pero, Marquiri, aquí no hay lavadora Ajá, y entonces, Marquiri, ¿dónde está la lavadora aquí? ¡Puérate, está facilísimo! ¡Rito, pa' acá! ¡Qué raro! Una lavadora en el monte Bueno ¡Mira, aquí hay que se lava! ¡Tírame la vaina esta! ¡Tá verá cómo se se lava aquí! ¡La miran! Pero, Marquiri, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? ¡Ah, pues tú no sabes ni que te estés lavando la ropa, cuéntanos! Lavando la ropa Ese abrigo no me lo pongo yo más nunca ¡Pero, Felipa! ¡Toma, ponla, se cae en una piedra! ¡No, gracias, cójalo para ti! ¡Y dale! La gente de la ciudad sí son bacanas ¡Me regalamos una ropa! Si los niños fueran policía ¡Diale, dale! Mira, a ver, esa señal no soy de aquí ni siquiera, ¡diale! Yo lo que voy a hacer es que voy a darle a mi amiga Felipe a robar el internet Voy a sentarme aquí ¡Ay, mira! Aquí hay que funciona la señal, mira ¡Una pregunta, gobernador delincuente! ¿Y quién le dio permiso a usted para estar llevando huelga? ¡Ajá, Marquiri! ¿Y qué tiene eso? No me pusieron la clave ¿Usted sabe? ¡Ajá, que usted le está preguntando respeto al interior de Marquiri! ¡Ajá! ¿Y qué más? Que yo sepa, yo no le estoy preguntando respeto a usted ¡Pero usted que recibiéndose! ¡Yo no le muestra de cuantilla se aumenta! ¡Y todo lo que usted le ha parecido en su contra! ¿Qué te hará hecho a un abogado? ¡Pero, Marquiri, yo no he hecho nada! ¡Ah! ¡Pero usted está diciendo que ya se ha hablado hoy! ¡Usted quiere tenerlo por el 155 años! ¡Y vámonos para el cuatee! ¡Ay, Dios! ¡Haga silencio! ¡Usted queda presa por el interior de Marquiri! ¡Ajá, Marquiri, entonces tú eres un tigre! ¡Pero no soy yo que te dañan el globe! Yo no estoy hablando del globe a ti, yo te estoy diciendo de las medias que tú me cogiste que estaba arriba de la mesa ¿Qué es la medias que tú me estás hablando a mí? ¿Tú estás como loca? Yo sé que fui yo tú que cogiste la medias porque tú la desapareces para hacer pelota ¡Oye, Marquiri, que te voy a ligar a ti! ¡Oye, Marquiri, que tú le pregunto por esa medias! ¡Porque yo! Yo no he cogido ninguna medias, ¿me escuchaste? ¿A quién es que tú le estás hablando duro? ¡A ti ni me estás buena loca que ni te bajen! ¡Es más, yo no voy a discutir más contigo, yo voy a hablar con papi! ¡Díceselo como quiera y no me va a hacer nada! El miedo más grande de la infancia, parte 5 ¡Vin! 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 ¡Qué divertido este juego! ¡Ay, no! Yo estoy como cansa, yo voy a llamar a Marquiri a ver si me quiere ayudar ¡Marquiri! ¡Ya me estás llamando aquella loca! ¡Dime, Felipe! Marquiri, tú me puedes llevar esta leña para la casa, por favor ¿Y tú no estás bien? ¿Me quiero ir a jugar? Marquiri, ven, por favor ¿Y qué te dijo a ti que yo quería llevar el leña? ¡Mejor ir a este! ¡Ajá! Tú estás de marquiriado, tú verás ¡Aló! Aquí hay un niño que está de marquiriado, yo creo que te lo mando a la policía, por favor ¡Ay, no! ¡A la policía, no! ¡Míjame que está ahí, niño que está de marquiriado! ¡Mire, ese que está ahí, que está de marquiriado! ¡Cuidado, semana, porque tú estás preso por otro lado de tu lile! ¡Ay, está impreta! ¡Cuidado, señora! ¡Me lo voy a hacer un hombre porque está de marquiriado! ¡Ay, chuta, yo no voy a ser marquiriado! ¡Ay, no, monito! ¡No llamo a la policía, yo le voy a recoger! ¡Ah, no le voy a recoger!